Yo apunté aquí demasiadas cosas que me encantaban de la relación con su mamá, volviendo al tema ese, porque me encantó, me encantó que cuando estaba ella en el hospital con Paula, el libro de Paula sale porque ella en el momento de estar en el hospital se siente como atrapada, no sabía qué estaba pasando, toda de que no entendía a los doctores, tenían muy, o sea, gracias a Dios tenía una posición económica que le podían dar los mejores tratamientos a la hija, y lo que hace Isabel es escribirle una carta a Paula todo el tiempo, entonces le está escribiendo a Paula de que mira mijita, nosotros venimos de esta familia, y empieza a hablar de su papá, y venimos, y tu abuelo tal, y todo, 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 ¿verdad? Le empieza a escribir a Paula, pero mucho, mucho, la mamá se va con ella una temporada, la mamá de Isabel se va con ella una temporada, y la mamá de Isabel tiene una conexión hermosa que diario se escribe en una carta, diario se escribe en una carta de que, yo, no fue hace mucho, o sea, yo creo que en los ochentas o todo esto no fue hace mucho, pero yo creo que eso ya se perdió, el escribir diario una carta a tu mamá, una llamada telefónica era más fácil, yo no creo que estaba tan complicado en ese momento, a la larga distancia, porque era de Estados Unidos, pero ellas diarios escribieron una carta, y me encantaba que la mamá nunca la juzgó, le daba buenos consejos, pero ella sabe, la mamá le valía. Fíjate, cuando, cuando su mamá se da cuenta que ella anda ahí como medio distraída con el novio este bohemio, le dice, Isabel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y le dice, mamá, es que, ¿qué quieres? O sea, estoy en un matrimonio infeliz, o sea, ¿quieres que me quede infeliz toda la vida? Y le dice, no, mi hijita, yo lo que quiero es que seas feliz, pero no quiero que hagas lo que te hizo tu papá a ti, ten cuidado, o sea, estás jugando con fuego, o sea, sin juicios, no, no la está juzgando nomás, claro que quiero que seas feliz, pero así no, así no se hacen las cosas, ¿no? O sea, de alguna manera, Isabel, desde chiquita, me da mucha, hay una parte que, no sé si es ya parte novela, parte novela, aparte, este, o si realmente fue verdad, pero una manera como de, de, de plasmar que cuando su papá los deja, su mamá agarra a sus niños y se va a vivir con su, con su papá, que es el abuelo de Isabel, el del tata famoso, Isabel tiene una época así como rebelde, como de una niña rebelde, que estaba enojada porque su papá los, obviamente, ¿verdad? Estaba enojado porque su papá los dejó, estaba enojada porque se tuvo que cambiar de ciudad, porque se tuvo que cambiar de casa, no quería vivir con sus abuelos, y entonces, este, la meten a una escuela católica, y, y la mamá, te, te enseñan, está simpatiquísimo, me carcajé, le regresaba, y le regresaba para oír todos los pecados, porque le dice, es que, ¿por qué esto es? La, la corren de la escuela católica porque le confiesa al padre que había cometido toda sarta de pecados, ¿qué pecados? Dice, dije mentiras, robé, cometí adulterio, tenía cinco años, cometí adulterio, maté, este, tipo, todos los pecados posibles, atea, soy ateísmo, no sé qué, o sea, yo, mira, de verdad, le regresaba y le regresaba, porque decía, qué barbaridad, que, que desde entonces era, era un, o sea, un ingenio tremendo de mujer. Sí, me encanta ella, me encantan sus libros, otro libro que marcó, bueno, el de la casa de los espíritus, bye, o sea, yo me acuerdo haberlo estado leyendo, y es uno de los primeros que me acuerdo de leer que no quería salir, de que yo, tipo, chin, ¿cómo le hago para no salir en la noche para seguir leyendo? Para seguir leyendo. Ese me encantó. Este, tiene otro... Y hablando rápido, hablando de la relación de la mamá, la mamá es la primera que lo lee, y le dijo eso. Ah, sí, sí. No podía parar de leer, y tipo, pero ¿por qué estás metiendo a la familia? ¿Y por qué pones a tu abuelo como un ogro? Y tu papá no sé qué, y, ¿no? Y, este, y bueno, Muertos de Risa. Sí, ese me gustó. Y luego tiene otro, el del pétalo del... Largo pétalo de mar. Ajá. Y ese, yo no lo he leído, Cris, y tú ya lo leíste. Yo lo leí. Pero me metí a fondo, y tiene mucho que ver con Pablo Neruda. Sí. ¿Verdad? Y es que Pablo Neruda la marcó de alguna manera, lo dice ahí en la serie, en una entrevista, porque ella, cuando era periodista en Chile, siempre quiso entrevistar a Pablo Neruda, y Pablo Neruda le dijo, no te voy a dar una entrevista porque tú eres una mala periodista. Le dijo, eres, este, egocéntrica, eres, todo lo, todo lo haces a través de ti, este, no me acuerdo las, las, como, o sea, le dijo muchas, muchas... Características, digamos. Adjetivos malos de un periodista. Le dijo, pero tú te deberías de enfocar en la literatura, porque todos esos defectos en la literatura son, son virtudes. Sí. No, entonces como que la marcó, y dijo, creo que tenía razón. Y le dieron un premio, le dieron el premio a Pablo Neruda. Sí. Tiene, digo, antes de, de, ahorita hablando de los premios, tiene 60 premios, nacionales e internacionales, este, es la escritora de habla hispana más leída en el mundo, con más de 74 millones de copias vendidas, más de 40 idiomas traducidos, y más de 60 premios obtenidos, ¿no? Uno es el Pablo Neruda, tiene muchísimos, este... Me quedé pensando si seguía casada. A largo, no, sí, sí se divorció, ahorita, ya lo investigué, se volvió, se casó con este gringo que nos cae bien a ti y a mí en el 88, en 1988, y se divorció en el 2015, de él, ajá, y luego se volvió a casar en el 2019. No, pues no, no le fue tan mal el amor, porque siempre tenía una pareja de alguna manera. Sí, ella, de alguna manera, creo que... O sea, no ha estado sola, vale. Yo creo que es una mujer, este, enamorada del amor y que... Sí, es que es artista. Sí, busca tener pareja. Es artista. Se ve luego, luego, cuando quería provocar, cuando en la serie te nombran, así como los títulos que ella estaba escribiendo, como la infidelidad de la mujer, los maridos, los no sé qué, ella quería esta, como provocar estos sentimientos en las personas. Sí. Porque ella todo estaba así como, no sé, cuando están pintando su casa con los niños, su carro, cómo lo ponen todo floreado, o sea, ya sé que eran modas y no modas, pero a fin de cuentas, como que ella siempre estaba como, no sé, expresándose de alguna manera. Sí. ¿Verdad? Y a mí me encanta la... el realismo mágico, me gusta muchísimo. Cuando leo el realismo mágico, sobre todo de ella, me engancha, me gusta mucho cómo comparan las cosas y cómo le dan una vida a una... no sé, como que me fascina eso. Y sobre todo cuando están hablando de los espíritus. Pero ya lo habíamos visto en la otra novela que vamos a hablar reciente, la siguiente... En Violeta. En Violeta. Sí. Que ella además, en sus novelas, trata de agarrar, de fomentar como una unión en alguna situación, en una casa, o en una hacienda, o en un rancho, o sea, como la seguridad de la protagonista se está... se basa en un lugar. O sea, en la casa de los espíritus, pues es la casa de los abuelos. En Violeta, lo vamos a hablar la siguiente semana, tienen ahí como una granjita, ¿verdad? Y luego, pues en Paula, pues estás viendo que también es su vida, pero el hospital marca mucho porque te manejan mucho los ruidos del hospital. Cómo comparan las enfermedades el de al lado. Dices, aquí ya no es estatus social, ya estamos en el mismo nivel. O sea, los dos tenemos un pariente enfermo y es horrible. Largo Pétalo de Mar es... son españoles que huyen después de la guerra civil, gana Franco, y los que pierden fueron perseguidos y muchos tuvieron que huir. Y Largo Pétalo de Mar es un barco que los lleva de España a Chile. Y llegan muchísimas gentes exiliados de España a vivir a Chile y cómo Chile los abraza. Sí, los acoge, los abraza. Y como lo... pues... como... como... sí, como viven ya una vida estable en Chile. Ay, guau. Me recordó un poquito al que leímos el de La Habana. El... el barco este... Alderejes. Alderejes. Sí, poquito, porque venía lleno de judíos, pero este sí baja. Este sí baja. Sí, ese no bajó. Guau. Sí.